El ejercicio que va a realizar ahora. 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 ¡Gracias! 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 Llamando la ovación del público, vuelve a salir otra vez, le ha gustado los aplausos, todos recordamos la carita de Tania sin poder retener las lágrimas en el podio en el momento de recibir la medalla. Se marchan ya definitivamente, hemos visto antes a Nimoz esperando paciente a que se marcharan las conjunteras y aquí le tienen listo para empezar este ejercicio. Seguro que hace alguna gracia porque es un hombre que se le da muy bien encandilar al público, es súper simpático. Ahí le tienen Alexei Nemov, bronce, en la final de caballo con arco. Por detrás de Dongguan Li, que ayer sí estuvo en Madrid, pero que este fin de semana también tenía en Suiza, en Berna, una competición precisamente en su honor. Este es Silvester Solani, el húngaro, en el mismo aparato, están haciendo una especie de pique entre uno y otro. A ver, ¿quién puede más? Un hombre que, como antes decíamos, se va a dedicar a las exhibiciones, puesto que prácticamente su vida deportiva ya ha terminado. A ver si le saca algún rendimiento a la gimnasia. Bueno, ¿y qué decir del público? Abarrotado el Palacio de los Deportes de Madrid ayer, abarrotado el pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza. Ahora es Víctor Cano el que está también intentando meterse en esta competición a dos entre Solani y Nemov. Pues lleva muy bien las piernas. Ha mejorado muchísimo en el último tiempo. Víctor Cano, aunque prácticamente ahora están en un proceso de compresión. Los toques, los gimnastas y las gimnastas, puesto que, salvo en España, que queda el campeonato de España de conjuntos que se disputará en diciembre, el resto de los competidores, de los gimnastas, no tienen competición hasta el mes de mayo, más o menos, que empiezan los europeos y los mundiales. Así que pueden estar dos o tres meses tranquilamente, ganándose unos ahorrillos. Vuelve Alexey Nemov, demostrando esa fuerza tremenda que tiene. Yo creo que no le gana nadie, francamente. Se lleva el público de calle, pero a las chicas que ayer le acosaron, hay que decirles que tiene novia, que es Elena Vitrichenko, que ya está confirmado. Me ha costado un poquito sacárselo, me ha costado un poquito... Son sacarle, pero bueno, era evidente esta mañana, cuando venían en avión hacia Zaragoza, y van de la mano, muy cariñosamente. En fin, lo siento por todas aquellas fans que están enamoradas de Alexey Nemov, el subcampeón olímpico, pero Elena Vitrichenko parece que se les ha adelantado. Bueno, Esther Domínguez, Esther Domínguez de la Escuela de Gimnasia Rítmica de Zaragoza, estuvo ayudándonos en la transmisión del último día en Atenas, en Athens, en la final individual. Ella era la suplente y aquí está participando en su tierra. Estuvo entrenada en los últimos momentos antes de incorporarse al equipo por Nancy Usero y por María Jesús Garcés. Y es la campeona de la Copa de España en el año 95 y tercera medalla de bronce en el Campeonato de España de este año. Y es la campeona de la Copa de España. Aquí está Esther Domínguez, la suplente en Atlanta, pero una gimnasta como la Copa de un Pino, actuando ante su público en este pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza, donde se desarrolla la segunda etapa de la Gala de las Estrellas. Ahí está, con el público apoyándole. Lógicamente, muchísimas de las gimnastas que están sentadas por las gradas son gimnastas de su club, así que tiene el apoyo incondicional de todos ellos. Gracias por dejarnos alimentar vuestros sueños.